¡Suscríbete al canal! No terminó de hacer el calzado y más se le cayó, que pérdida No le voy a ir a ver ahorita, porque mire ya se quebró, tengo que comprar esto Cuánto tiempo también ¿Pasas a la federatería? Sí, voy a traer otro Sí, y don Eulalia dice que viene ahorita ¿Ah, de veras? Sí Entonces voy a pasar con él No sé, porque hay veces que solo imitación Ah Ahí con don Eulalia se llama Sí, voy a pasar entonces Bueno, pues Ajá, al rato, solo eso voy a hacer ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Sigo que tengo que ir ahora del negocio? Ay, de veras Ya se me había olvidado Sí, ya vio que le dije Inventamos en ese terreno Y mire ahorita Casi el triple le vamos a sacar ¿Esto es cierto? Ajá Bueno, pues entonces ¿Vas a venir a almorzar? Sí Pues le digo, pues se lo voy a eso Y así me voy a llenar a estar ahí Bueno, pues entonces te espero para luego ¡Vaya mamá! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Damos la tarea con mi amiga Ah, ya terminá Ya se fue todo mi hija Ya, mamá ¿La fuiste a encaminar? Sí, nada más aquí Con doña Juana en la esquina Ah, ¿Y qué tal contarme mija? ¿Cómo va con el curso ese? Ay, mamá, la verdad Pensamos que lo vamos a perder Porque ya hicimos todo lo posible Pero no se está costando Ay, Dios mío, no Pero ustedes no tienen que pensar que lo van a perder Solo echenle ganas Y esfuércense un poquito más Ay, sí, mamá, pero le digo que nosotras estamos haciendo todo lo posible para poder pasar el curso, pero esa señora nos lleva bien mal. Ya ve que aquel día nos quejamos porque nos lanzó nuestros cuadernos y no es manera. Ay, sí me imagino, pero igual ella debería de tener consideración porque una maestra no trata así a sus alumnos también. Es malo también. Lo sé, mamá, pero la verdad es que ahorita ya hicimos todo lo posible, pero a ver qué pasa. ¿Ya a las dos? ¿Y en dos semanas se entregan otras? ¿En dos semanas? Sí, mamá. Por cierto, mamá. Ay, disculpe, pero le recuerdo de que ya en la otra unidad tengo que comprar libros. Ay, cierto, mija. Se me había olvidado que ya me habías dicho que teníamos que comprar libros, pero fíjate que ahorita no tenemos dinero. ¿Cómo no tenemos dinero si usted se acaba de comprar su cuarto? Callate vos. Si eso nada más lo presté con el estuardo. Ah, ¿y si le prestamos a él? De plano no nos queda de otra. No es por nada, mamá, pero mi tío tiene dinero. La verdad, como que le da igual. Ya vi que tiene varios negocios y él nos puede prestar. Sí, mija, tenés razón, la verdad. Mi hermano nos ha ayudado bastante. Igual, mejor déjame y voy a ver, a ver qué dice todo. Yo creo que sí nos va a dar porque igual es para tus libros. Él me va a prestar. Sí, mija, entonces mejor apurate porque no te vas a ir a pedir. Sí a vos, es que más te va a dar a vos porque como sos su sobrina. Bueno, voy a ir. Ajá, deciden, date ahorita de una vez. Ya ves, ¿será que está en la casa? Yo digo que sí. Así pongo de una vez mi... Bueno, ahí no regreso. Bueno, mija. Entonces ya vengo. Bueno. ¡Ay, qué frío! ¡Abuelita! ¿Y tú por qué no te vas a ir? ¿Cómo te quedas? ¡Ay! Ya va a llover. ¿Tú son tus sombrías? ¡Qué es kidding! Yo pensé que no iba a llover hasta ahorita. Yo no puedo perder gotas. ¿Cómo está? Bueno, yo traigo mi suéter porque ya no aguantaba el frío. Sí. Abuelita no está a tu tío. No, no está. ¿Qué, lo venías a buscar? Sí, a él lo venía a buscar. Es que me urge. Pero dijo que ahorita iba a venir y que solo fue a comer un asado y a ver unas cosas. Sí, iba a venir rápido. Lo esperas. ¡Mama! ¡Ay, ya venía! ¿Qué tal? ¿Y tú contame? Aquí, viniendo a molestar. ¡Ah! ¿Qué llamas fue a la peletería? ¿Ya no? Ya me llamó el Dan, dice que ya está ahí. Voy a ver. Ajá. Sí. ¿Qué pasó? ¿No querés entrar? No, aquí está bien. ¿Qué pasó? Ay, lo que pasa que yo quería molestarlo. ¿Puntable? ¿Todo bien? ¿Qué pasó con tu mamá? No, 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 no se preocupe, pero es que ya dentro de dos semanas termino esta unidad y ya en marzo ya empiezo la otra unidad. Ajá. El punto es de que quisiera ver qué posibilidades hay de que usted me pueda prestar dinero para comprarme el dinero. Es que mi mamá no tiene. Y yo... Yo le dije, pero ahorita me salió que ahorita no pude dinero. Ajá. Entonces yo quería ver si usted no me podría prestar para... Está bueno, mija, mira, se van a hacer algo de esto, yo sé que es que yo me tengo que ir. A mí señoría me está esperando. Mira, va a llegar mi mamá ya, al rato, con ustedes. ¿Qué te preocupes? Ah, bueno, de verdad, es ahí la cerámica, abuelita. Bueno, pues, está bueno. Bueno, gracias, señoría, Diego. Está, mamita. Venga, espera. Te vas con cuidado. Date rápido que ya empieza el agua. Ya empezó. Ay, andate. Adiós, abuelita. Mira, a ver, le dejo esto. Está bueno, mamá. Ey, le encargo. Váyese con... ¿Cómo se llama? La... La mani. Y vas a dejarle... ¿Pero de dónde lavarlo? ¿De dónde está el ropero o el gavetero? El gavetero, porque el ropero es para depositar. Ah, bueno. Le dice a Mari que ahí está, que no se preocupe, oye. Bueno, pues. Va a ponerle mamá, se ha confinado. Lleva su sombrilla. Bueno. Hola, mija. Hola, mami. ¿Ya vi? ¿Ya? Sí. Ah, ay, es que yo me entré porque estaba yo aquí. Sí, por eso. Yo ahí me vine. Sí, en las aceras. Pero como apenita está empezando, ahorita que entré. No entra. Sí, estaba lloviendo bien fuerte. Sí. Ay, sí. Yo por eso mejor me vine aquí, voy a poner mi suerte, que frío ya es. Ah, sí. Yo venía corriendo por eso, siento, Carlos. Ah. Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y la nena? Ah, fíjate que te iba a comentar. Ay, fíjate que ella me había dicho dos semanas antes que ya tenía que comprar sus libros. Unos libros que le pidieron para la universidad. Ay, cuida, sí, pues. Pero ahorita no tenemos dinero. Entonces yo le dije, mira, mija, mejor, ¿por qué no te vas con tu tío, el estuardo? Ajá. Como yo, te conté verdad que había comprado mi traje y a él le fui a prestar. Ay, qué lisa. Entonces yo la mandé que se vaya con él, porque él es mi hermano, ese tiene dinero. Bueno, eso sí la verdad es que nos ha ayudado mucho, porque igual te acordás que las otras veces nos ha ayudado, cuando le he ido a prestar también, no me ha negado. La otra vez no tenía, pues, pero hizo lo posible conseguirlo ahí. Sí, por eso yo allá la mandé y se fue. No está bueno. Pero ahorita me estoy preocupando por la lluvia. Pero te vas a esperar, te vas a esperar que deje de llover un poco. Sí, ya está. Ay, mamá, ya te salió, ¿verdad? Ya viniste. Ya vine. No te empujaste y no llevaste a eso. No, no, hasta ahorita está empezando. Todavía me dio tiempo. Todavía, a mí también, me va corriendo. ¿Ya vi? Sí. Y te prestó. Ah, sí, me prestó. Pero dijo que iba a venir mi abuelita a dejar el dinero. Ah, sí, dijo que iba a venir mi mamá. Ajá. ¿Qué te dijo? Que está bien, que no me preocupara de que él me, para no darle tantos vueltos al asunto, que él me iba a prestar. Está bueno, mamá. Bueno, yo tengo algo que ir a hacer todavía aquí. Este, voy a arreglar unas cosas que tengo en los papeles de la luz. Entonces, ahí les hablo. Un ratito. Ay, qué bueno que te dio mi hija. Porque te acordás que también le fui a prestar cuando tu papá compuso el carro. Entonces, yo pensé que no te iba a dar. Ay, pero qué bueno, mi hermanito. Él sí siempre es buena gente. La verdad, sí, mamá. Pero ya no tardará en venir mi abuelita. Ah, ¿y por qué no se vino a ser junto contigo? Porque yo no tenía el dinero todavía. Ajá. Se quedaron hablando ellos todavía, pero ya no tardará en venir. No, voy yo, mi hijo. No, voy yo. No, voy yo. ¡Ven! 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 ¡Pase, mamá! ¡Ay, te dejé la sombrina, el pasillo! ¡El que se puede mojar aquí al piso! ¡Sí! ¡Déjelo ahí, mamá! ¿No se mojó mucho? ¡Ay, siempre! ¡Ay, está fuerte el agua! ¡Fuerte! ¡Ay, Dios mío! ¡Se enferma! Sí, como pongo mis baños calientes. ¡Ay, gracias por mi papá que me trajo! ¡Sí! ¡Dios, ya me cansé! ¡Solo pollo, pollo! ¡Ay, como ya empezó la cosecha de papas! ¿Ahorita dónde quieran andan el garrafán? ¡Para unos pachitos de papas! ¡Ay, está acá! ¡Está bien la libra de papas! ¡Ay, sí! ¡Ojalá que te sirva de algo! ¡No me va a servir, mamá! ¡Ay, sí! ¡Porque! ¡Como te digo, está caro! ¡Está caro! ¡Pero como le digo! ¡Ay, ya me aburrí solo pollo! ¡Ve! ¡Y vaya que te alcanza tu gasto! ¡Solo pollo comer! ¡Deberías de ahorrar un poquillo! ¿Enseñar a comer hierbita ahorita tanto blejo que salió entre la milpa? ¡Sí! ¡Sí, pero casi no mucho! ¡Ay! ¿Por qué no los acostumbras desde pequeños? ¡Sí! ¡Comen! ¡Pero no seguido! ¡Si no se van a volver verdes! ¡Ay, ya! ¡Mejor se desintoxican de tanta alegría que comen en la calle! ¡Ay, no! Sí, pero... ¡Bueno! Igual es que yo ya me acostumbré a hacerles caldo de pollo, pollo guisado... ¡Carno! 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 ¿Dónde se aburrían? ¡Ya! ¡Plumas les van a salir de tanto pollo! ¡Ay, abuelita! Entonces sí trajo el dinero, disculpen. ¡Sí! Mi hijo me dijo que no se está... Entonces si lo trae... ¡Ay, no! Disculpe, abuelita. Nada más la hice venir y se mojó. ¡No tengas pena! ¡Si ahí lo traigo! Lo que pasa es que no le hayan dicho cuánto querida que nada más tanteado trae. A ver si les va a servir lo que trae. ¡Ah, sí! Tal vez unos... ¡Ochocientos! ¡Ay, no, mija! No te va a alcanzar eso para tu libro. Tal vez unos mil quinientos. ¡Ay! Yo solo lo agregaré a las mil. Vale, de plano, mamá. Todos nos voy a ver qué será esa verdad. ¡Ah, bueno! ¡Te lo doyé! ¡Pero no! ¡Pase, mamá! ¡Vamos en la sala! ¡Mil quinientos! Que si solo son tres libros. Cada libro vale doscientos. Todos seis. ¡Seiscientos! ¡Hasta dos más le pedí! ¡Ochocientos! ¡Mil quinientos! ¡Ay, no es mi mamá! ¡Ay, Dios mío! 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 Por favor, por favor. Voy a ir a ver. Mejor me voy a comer. Antes de que salga. Me voy. ¡Ay, Dios mío! Yo no quiero caldo. No me gusta. Y aparte que ella me invitó a comer. Me va a ver mismo. Vos solo con mi amiga, mi amiga. Ni siquiera me quedas aquí. Ahorita lo voy a hacer pando de pollo. Ay, mamá. Usted. Como me alegra, pero sí. Yo no voy a hacer nada más. No. Igual solo voy a ir con mi amiga a comer. Con mi amiga. ¿Verdad? Porque así se te quita todo eso. Tu cara solo enojada, solo aburrida. Estás con sueño. Mamá. Otra cosa. Ya le quería hacer una pregunta. Para eso sí son rápido, ¿verdad? Escuche pues. ¿Por qué le prestó a mi abuelita mil quinientos? A tu abuelita. Yo no le presté dinero a tu abuelita. No, mamá. A mi abuelita no. A mi tío. Cuando mi abuelita vino a dejar el dinero de los libros. Solo eran seiscientos quetzales. Y yo medio calculé ahí. Le dije ochocientos. Pero como solo eran tres libros. Y cada libro valía doscientos. Son seiscientos. Entonces, ¿por qué usted le prestó más del... O sea, el doble? Ah, sí. Yo le presté eso. Porque yo... A mí me sirve el dinero. Igual cuando tenías que decir nada. Mamá, usted. Mamá, usted. Mamá, usted. Mamá, usted. Mamá, usted. Disculpe pues. Pero usted no le ha pagado lo que le debían de su otro corte. Ah. Igual tu tío ni me va a cobrar. Él tiene dinero. Y yo ya te dije. Igual ni me va a cobrar. No, mamá. Qué vergüenza. Ay, no. Yo solo porque... Solo porque no trabajo, no le pago lo de los libros. Pero... No, mamá. No hay que ser aprovechados. Mire, qué vergüenza. Mil quinientos para unos libros. Aprovechados. Pero igual te conviene a vos porque es para tus libros. Pero solo fueron tres. Mire, hace dos días tenía que comprar folleto que valía cuarenta que sale. Así que me dijo usted que no tenía. Mire, le fui a sacar fotocopia. Ahí me rebañaron de que por qué le fui a sacar fotocopia que quería el original. Y usted no sé qué hizo con el dinero. Ay, mejor éndate con Tomir. Tantas preguntas me estás cuestionando aquí. Éndate mejor. Estoy en paz sola, mejor. Ay, mamá. Qué vergüenza de ver. Adiós. Esta patoja siempre pregunta, pregunta. Ay, mamita. Ahorita, hijo. Voy a salir. Voy a ir con mi estuardo. Le voy a ir a devolver su sombrero que me prestó el otro día. ¿De verdad con estuardo vas? O al otro lado. Sí, mija. Y ya, sí. Pobrecito me prestó su sombrero. Ya ves qué solón había ese día cuando fui a chapear allá. Y me prestó. Ah, por cierto. Te recuerdo lo de la fiesta. Ay, Dios mija. Sí. Pero yo ya te dije que solo cinco mil tengo yo. Cinco mil. Igual yo voy a invitar a mis vecinos, a mi amiga y ellos van a venir con toda su familia. Ay. Igual los cinco mil no van a alcanzar. Unos treinta mil tal vez. Hola. Se va para la fiesta. O sea, me voy a ver, me voy a ver porque yo no tengo mucho dinero, pero... Ah, pero mirás dónde vas a ir a buscar porque yo ya te dije. Ni modo que nada más van a hablar la gente de mí y si no voy a invitar a todos mis vecinos. Ay, esa mujer hizo fiesta y no me invitó a ese. No. Ahí vengo mejor. Voy a ir a dejar su sombrero. ¿Te acordás? Pues yo ya te dije. No, cada ratito estoy repitiendo. Bueno. Ahí vengo. No, vamos a ir. Ah, esa mujer es nisia. Ya le dije que no haga mucha fiesta, ¿no? Pero yo tal vez tiene razón que los vecinos y la gente habla de uno. Bueno, voy a ver. Ay, Dios. Oh, cuñado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Aquí? Corriendo un ratito como paró la lluvia. Ah, ¿y para dónde vas? Sí, quería dejarte tu sombrero. Ah, sí, dije yo, como que conozco ese sombrero. Sí, y a mí se me olvidó, lo dejé colgado ahí. Ah, no te preocupes. Y ahorita que me acordé, mejor lo voy a ir a dejar, dije yo. Ya ves que a uno le sirve y cuando a uno le necesita, pues tampoco, no te puedo ayudar, no te puedo ayudar. No hay problema. ¿Tú es mi familia? Sí, pues, gracias, porque me ayudó mucho ese día, como estuve todo el día, cortando. Qué solón vos. Qué solón había. Y a mí se me olvidó ese día. Pero bueno, gracias. No te preocupes, ahí estamos. Y vaya que me encontraste aquí que voy a salir de ahí. Ah, sí, eso lo dije yo, pues. Cabal, me encontré sí, hombre. Dije yo, pues. Y también aprovechando un ratito. ¿Qué pasó? Fíjate que tengo ahí, no sé, hombre. Tengo un poquito de pena, pero quería contarte porque como, la verdad pues, yo tengo mucha confianza contigo. Y... ¿Qué pasó? Y... ¿Estás bien? Pues... Sí, la verdad no es... No soy yo, pues. Es... Es que... No sé si te enteraste que ya mero se va a graduar la nena. Sí, hombre. Eso me estaba comentando... Paola. Sí. Y también... Va a cumplir ya sus 15 años, ¿eh? Sí. Claro, qué felicidad. Mira, deberías estar orgulloso. Eso es una gran felicidad para vos. Orgulloso deberías sentirte. Mira, con que ustedes estén bien. La bienvenida tenemos ustedes. ¿Qué más, hombre? Sí, hombre. Pero... Tengo otra pena. ¿Qué pena? Que... Es que le queremos hacer una fiestecita. Ah, qué bueno. Sí, pero... De una vez... La graduación y el cumpleaños. Ah, hombre. Pero... Solo familia. No, hombre. Que pasa es que Mari quiere invitar a... Ahí también a sus amigas y los... También, ¿no? Pues sí, no. Porque ella dice, pues, que si no hacemos nada nos van a criticar. Mira, vos. ¿Qué te preocupas? Si la gente critica, si haces eso, no haces lo mismo, ¿no? Sí, eso digo yo. Entonces, ¿de qué te preocupes? Lo que pasa es que no me alcanzo. ¿Cuánto vas a gastar, pues? Ah, ella dice que... Tal vez unos 25. 25, ¿no? Sí. Para mucho. ¿Para qué piensan invitar tanta gente? Sí, eso lo digo yo. Pero ya ves que también... Ay, ya... No quiero pelear con ella. A veces discute uno y... 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 La verdad es que... Después... Uno... Se queda mal, así que... Sí, tenés razón. Mira. Entonces quería ver si me podrías prestar algo. Ay, mira, la verdad, cuñao. Yo te podría dar ahorita el dinero, no hay problema. Pero... O sea, para mí lo que están haciendo... Está mal. Ya ves que Mari... Esa ha sido muy... Muy así, que le gusta presumir de lo que no tiene. Puede estar pensando un poco. Pero mira... Por mí no hay problema. Yo te he hecho la mano. Ya ves que yo te he apoyado en las buenas y nada más basado con ustedes. Sí, pues. Igual... Ya ves de que... Cuando uno va a necesitar, igual... No sé que mi familia me va a respaldar. Entonces... Yo necesito saber si vos me vas a pagar ese dinero. Sí. Sí. Yo pienso que sí, porque como... Sí, porque ya ves que con el carro... Sí me pagaste, ¿no? Pero sí, también... Sí, hombre. Costó un poquito. Sí. Ya ves que el dinero yo... Lo que pasa es que como esa vez tuve dificultades, pues, porque... En el banco ya no me dieron lo que me tenían que dar de interés. Entonces... Por lo mismo, hombre. Bueno. Pero ya... Bueno, mira. Con que... Con que vos estés tranquilo. Y ya ves como yo conozco más. Pero entonces, no hay problema. Yo te voy a dinero, a hacer tu fiesta. Pero como te digo, es mejor evitarlo. Es mejor para mí. Si para qué hacerte endeudaste, endeudaste. Y después, ¿qué? Después... Sí, estás pensando que no voy a hacer todo lo que ella dice. No, pero como te digo, yo te voy a apoyar. No tengo pena. Yo soy tu familia. Y con vos, como te digo. Esto es una bomba de la hermana. Siempre. Desde que te conozco. Ah, sí, sí. A ver si con mi familia yo soy así. Son mi familia. Así es. Venite entonces, después. Sí, pues. Aquí estoy. Paola. ¿Cómo estás, hermanita? Aquí viendo la cosecha. ¡Hala! Pero qué granizo cayó ahorita. Sí, hombre. Vaya que no... Se quebró la hoja. No. Rayó, mam. Unas, no más. Sí, eso estaba viendo yo. Sí. Es que ayer precisamente sembré un poco de apazote. Ajá. Qué pena se está. Ya ves que el apazote ya no está dando mucho como antes. Antes, en cualquier lado del terreno daba. Ahorita no. Hay que conseguir su semilla. Entonces, dieron ya solo tres vasitas. Lo otro, mira. Se quebró. Ahí sí le pegó el granizo porque estos tres todavía la rama los protegió. Sí, pues. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ah, qué bueno. Para que me encontraste te mandaron los patojos. Sí. Es que como lo ves que el Antonio me dijo que te dejó algo para mí. Ah, sí, pero tengo una casa. Ah. Sí, ya ves que le presté y me dijo. Ay, llega tío mañana. Me dijo. Ah, bueno. Después. Mejor yo vine a ver si lo tenía. Sí, ya lo tengo. Ay, disculpa. No, no tengas pena, hermanitas. Ustedes son mi familia. Yo como les digo a Mateo y a Mari, pues. Pero son los que más me han prestado. Yo no sé qué tanto es a Mari. ¿Cómo presume lo que no? Es hombre. Ay, eso es verdad. Ya te invitaron para la fiesta. ¿Qué fiesta? Ya se van a graduar la nena, la Sara. Ajá, ajá. Se van a graduar. Ella dice que ella la van a hacer junto con su cumpleaños. Ah, ajá. Tal vez me dijo la esposa. Eh, ahí voy a llegar contigo. Tengo un mandado y no he venido. Esto no pagará. Es porque fíjate que... Ay, sí, que entre nosotros. ¿Cómo somos familia, pues? Sabes que yo los he apoyado a unas buenas y unas malas a ellos, ¿vale? Pero... Claro, ahorita me prestó 25 mil en Mateo. ¿Para qué? Para hacer la fiesta. ¿25? ¿Todo eso? Sí. Dice que dijo que la Mari quiere la fiesta. Le quiere bien. ¿Qué va a invitar todo el pueblo? ¿Qué? Yo le dije a Mateo. Debería a él mejor... Si él no tiene la posibilidad de hacer una fiesta, ¿para qué le digo yo? Voy a hacer solo la familia. ¿Porque lo que ya dijo que no les ha ido bien en el negocio? No, pero ya le dije a Mateo. Mira, le dije al otro día. Si querés, date conmigo y te voy a echar la mano. Mira, miren, lo que sinceramente me ha dejado es la compra de reventa del terreno. ¿Qué? Ahorita sí, como que ya la gente está dando cuenta ya el terreno ya cuesta que lo tengo ahora. ¿Qué cuesta pues? Y me arrepiento porque ya ves que con las casas que me ofrecieron no las agarre con bruto. Ay, bandido. Y ahorita ya no tengo nombre. Y ahorita ya no tengo para comprarlas. Me ofrecieron otra vida y no tengo. Pero, en fin. Como te digo, malo de Mari, pues no me preocupa que esa mujer esté sacándole dinero a su marido. Pero mira, a la fuerza no creo. No creo que lo están torturando. Pero es que ya ves que Mari, ¿cómo es? Pero la decisión la tiene que tener Mateo. Es que uno también no se va a la ruina porque lo obligan. Uno también da su brazo a torcer. Pero uno como quiere ver bien a la mujer. Yo no me casaba pues. Por ejemplo. Un soterito y gracias con mi mamá. Todo su tiempo. Ahorita haces tus negocios, haces. Ya estás preparado porque un matrimonio vienen los gastos. Sí. O alguna enfermedad. Uno no sabe, va. Sí, también. Por ejemplo, en mi caso. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Solo la familia? Somos. No tenemos. Los hermanos, primos, nada más. ¿Cuántos somos? Tener razón. Un castec. Máximo unos cinco mil. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que dice Mateo? Cinco mil tiene en el agua. Ay, sí. Ya dejé cubierto mi apazote. Ay, qué bien. Ajá. Qué de ganas. Pero a ver qué va a pasar con él. ¿Y al final se lo prestaste? La verdad es que sí. Yo le dije que sí, pero que le encargaba. Porque ya ves como lo de acá. No puede ser que le preste. Igual, costó que me pagara. Es que tú también deberías de ver quién te presta. No, son mi familia. Y me han pagado. Me han pagado, para qué te digo. Ah, no. Pero se ha costado un poquito. Pero yo, como les digo, son mi familia. Yo sé que mi familia tampoco me da mucho. Sí, pues. Porque cualquier rato se necesita echar la mano. Ahorita ya me dejan bastante. Ay, yo tengo nota. ¿Estás en cargo? Vamos, pues. Ah, pues sí. ¿Cuándo era? ¿Cuándo era? Ah, y se fue a hacer un subviaje. Doña Basilia le pidió, por favor, a que fueran a dejar sus cargas. Y como salpicó, se fue. Ah, mi madre. Sí. No, 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 no. Es tarde y no venidas, es tarde. Lo voy a ir a buscar. Estruardo Vení Voy, mamá ¿Qué pasó, mamá? Ven, no te apuraste ¿Qué tanto estás haciendo? Ahí viniendo a ver, pero está limpio el terrenito ¿Qué están saliendo? Los ayutíos Están bonitos Ya creí, espérenme ¿Aló? ¿Qué tal, Gerardo? No fregues, vos Mano, pero si es una viejita, vos ¿Cómo me va a hacer eso? Me dijo que necesitaba Que por eso estaba vendiendo ese terreno Conseguíte un buen abogado No importa, yo miro que hago para conseguir el dinero Ya no está donde vive Yo lo sé Decirle al señor el terreno que ahorita llego Que disculpe, que es un malentendido Se fue Bueno, ahorita Mira, pues hace algo Mejor anda hablar con un licenciado Y buscate el mejor de plano Y voy a ver que hago para conseguir el dinero Porque ya ves que solo eso tenía ¿Pasó? ¿Qué pasó? Bueno, 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 bueno ¿Te acuerdas? Bueno, Dios ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Se acuerda las 10 cosas que compré ahorita? ¿Sí? ¿Se acuerda que dije que era una viejita que lo estaba vendiendo? Dice que es estafadora la señora Ay, Dios Ahorita aparecieron los meros dueños Se vino la desgracia otra vez en la ciudad A la mamá, ya no sé qué voy a hacer Y tú tanto que lo invertiste Si le di todo el dinero porque ella me mostró la escritura Ay, pero no lo va a hacer Pero no, no me voy a hacer Confía en ella, de veras confía Sí, porque no mirando el espacio de registrador Paola ¿Qué te pasó? Todo su desgracia ¿Qué? ¿Qué pasó? Me estafaron, Paola ¿Cómo así? Me estafaron ¿Qué? Compré 10 cosas de terreno Y era una viejita Y ya no está la señora Y ahorita aparecieron los meros dueños del terreno ¿En serio? Sí No sé qué voy a hacer Todo el dinero se fue Pero relájate Vamos a ver si hay solución Ahorita tengo que juntar dinero para ir a verlo del licenciado ¿Pero te acordaste de su cara? ¿Ah? ¿Te acordaste de su cara? O sea, donde vive dice que era mentira No, pero podremos ir a dar parte también por estafa ¿Por eso se puede hacer? ¿Pero te firmó el mundo con él? ¡Nada! Yo de bruto así confié Ay, pero eso tampoco se hace Ay, yo ahora no sé qué tengo No tienes que tomar el proceso de dinero ¿Cuánto voy a estar? Mira, unos 50 mil por lo menos Eso sí va a salir carísimo ¿Y cómo no? Nos pueden denunciar Nos pueden meter a la cárcel ¿Te puedo? ¿Te puedo? Sí Hasta puedes ir a la cárcel Ay, es que tú de confiado, hombre Hombre, mira ahorita el Mateo dice que le fue bien con sus negocios Ajá, sí, eso me contaron Pero si yo te puedo echar la mano Tengo unos 100 mil habitos ahí Mejor voy a escoger Ustedes me van a echar la mano Yo siempre he estado con los de la buena y de la mala Ahí estoy yo también Entonces llego a la casa Seba, machete, mamá Pero relajate, relajate ¿Te vas tú solo o te acompañamos? Vamos Vamos Bueno, todo mejor vamos Así como estás Todo enterado La pena Ay, Dios mío Pero relajaste, Estuardo No, bueno, la cara es bien de relajarte A veces me va a salir más caro la broma No me da la diabetes ¿Cómo se van a ver? No, Dios, Dios Un susto, Ordo Ya me llamó otra vez ¿Está tu papá? ¿Qué pasó, tío? No me asustes ¿Está tu papá? ¿Están adentro? Pasen Pasen Qué bueno, mija, que ya pudimos hacer el negocio ahí Pasen Permiso allowed ¿Cómo está? Cuñado Buenita ¿Cómo está? Cuñada ¿Qué tal? Cuñada Aquí, miren Todo bien ¿Cómo está? Bien nos vengo a molestar ¿qué pasó? está limpio ¿qué es lo que se siente? ahí hay un poco de agua a tu tío que está ahorita ¿les pasó algo? a él mi acuñado la verdad es que yo vengo a apelar a tu lado amable ahora sí necesito de ustedes yo sé que nunca he necesitado pero ya vieron que como dijo alguien tarde o temprano no era necesaria pero relajate tú vas a ver que hay solución yo sé que hay pero ¿qué pasó? la verdad es que hice un negocio Mateo y me salió mal la verdad es que me estafaron ahorita y perdí bastante dinero ahorita ni para el abogado me quedó porque ahorita a ti era un bonito negocio pero no sabía que esa señora era estafadora me quitó dinero ahorita tengo que arreglar con abogado porque dice que el señor que como que el mero dueño del terreno se enojó y le gusta reclamar ah, está demandando sí entonces yo ahorita quiero ir a ver eso ¿en qué palo te agarras? como yo sé que yo les presté el dinero para hacer el negocio y ya se fue bien ahorita yo por eso pensé en vos no te puedes para tener buen dinero vos préstame yo te lo voy a pagar sí pues pero como nosotros debíamos algunas cositas todavía pero la gran cantidad que ganaste vos pero no tenemos es que debíamos y tuvimos que pagar igual no tenemos bueno así de eso si yo mismo les presté el dinero sí igual hermano pero tenés que entender que no tenemos en dónde vamos a traer si tuvimos que pagar sí y como ya ves que y que damos una fecha pues también donde te íbamos a pagar a la fecha pues porque entonces nosotros pagamos primero Mateo no digas eso hombre si yo sé cuánto ganaste vos ganaste buen dinero por eso te estoy pidiendo a que me presté por lo menos adelantando 50 mil si me lo pagaste ¿dónde voy a ir a traer si no tengo? si pues igual no tengo no teníamos la fecha pues o sea la fecha que damos eso es la fecha que vamos a pagar y por qué no Mateo hombre mira por favor yo la necesito de ustedes hombre bueno para empezar explícame qué o qué no entiendo qué me estás diciendo ay pues contigo hombre es que mira pues se iban a vender casi 10 cuerdas de terreno en un buen punto ya lo quinaron la traga principal ya está hecho todo y la señora me dijo mire estamos vendiendo esto aquí está la escritura B yo vi la escritura no lo leí porque yo dije es una viejita que voy a leer entonces hicimos la cantidad qué tonto que sos escuchame pues entonces yo vine y le di para invertir la verdad es que yo le dije yo se lo pago de una vez ah está bueno dijo yo dije pero no necesita la señora porque me dijo que por necesidad lo estaba vendiendo mira para no se te haga la historia yo le di dinero lo perdí ahorita me llamó el Gerardo y le digo que el señor como le dije yo que iba a empezar a acercar el terreno dice que ahorita llegaron los medos dueños y que qué estaba haciendo él ahí yo dije que mejor que fuera a buscar un buen abogado que ahorita debe haber yo iba a llevar dinero yo por eso vengo a pedir pero igual yo si tengo dinero pero igual yo no voy a echar a perder mi dinero igual no fue mi culpa fuiste vos te burro te fuiste a entregar con los ladrones no fui yo hace favor no sea así es tu hermano pues si es mi hermano pero él tuvo la culpa acaso yo lo mandé y la verdad si lo sé pero igual yo tengo dinero pero tampoco voy a perder mi dinero me quedaría de garante por él es un favor él dice que primeramente Dios él tiene la escritura es que esa señora ahorita que veníamos en camino ya dice que tiene la fama tiene la fama de que ella solo presta escritura se hace la sufrida que mis hijos me peguen que aquí que allá y luego aprovecha pero si mi hermano es tan inteligente no puedo creer yo que no abrió sus ojos pero él tiene un corazón bueno él para ayudar la abuelita aceptó dio el dinero pero lo bueno que tiene un respaldo que está la escritura o sea él no va a perder ahorita lo van a demandar y todo pero él no va a perder el caso porque él tiene un como se llama un respaldo ah pero si es copia eso ya se perdió el dinero no hombre pues ya silencio igual yo ya te di la fecha que yo te iba a pagar eso ya se quedó yo sé yo lo que te deseo que Dios te ayude y ahí nada más yo no puedo hacer cállate vos igual que te vaya bien porque solo me venís a quitar mi paz aquí en mi casa mejor mi hermano yo estaba contiendo las venas en las manos pero si es así por tener un buen corazón pero yo te voy a pagar tu dinero pero la fecha la fecha no seas ingrata con la madre para qué discuto más con ellos voy contigo eso mami quédese yo voy a hablar ahorita con Gerardo vamos a ir a casa ya es con cuidado no se me voy a estar bien ahí vengo me llamas te llego a la casa bueno pobrecito mi hermano ¿cómo pobre? ay no mami nadie tiene buen corazón cuántas veces te negó a hacer un préstamo siempre está contigo conmigo con mamá o sea él es bueno mamá disculpe que me meta pero mi tío nos ha echado la mano ha estado con nosotros de las buenas vos te callamos no sabes de eso ¿qué tenés que hablar vos? mamá pero recuerda a mí me hizo un favor de prestar los mil quinientos cállate ay no mami no seas así si es tu hermano mira el negocio que hizo Mateo es gracias a mi hijo y con razón no te abunda tu dinero todo se te va como a buenas manos porque no sos generosa si desde pequeña sos bien materialista lo que tenías de tu hermana lo querías tú lo que tenías de tu hermana todo lo querías tú y nunca prestabas nada ay no como sos ay mamá usted le dio como deja que ella vaya a ir a prestar dinero que mil quinientos que tres mil que esos cuantos le debe a mi hijo y ojalá le viniera pedir regalado ese dinero que tú ya le debes y pensaba sonar un poco es tu hermano es tu sangre y usted Mateo ya póngase los pantalones y corrija a su mujer aunque sea mi hija usted ya está casado con él ven ¿quién cree que tome las decisiones usted oye ¿de qué es el trabajo pues? es de los dos pero ¿cómo es eso que la mujer esté administrando todo el dinero? y tú de verdad María cambias tu actitud que tenés y así decís que empresar a otras personas si a tu propio hermano no ay y ojalá ojalá que de verdad sea dinero nada más empresar dinero que ya debes mamá usted ya ni se acuerda de la fecha igual yo meses le pedí ay independiente de cuántos días ay no ¿sabes qué? a la casa no llegué sola pagarle y nada más eso que te ande empresando a mi hijo ya no olvídate por lo menos ya tengo ahí mis aborritas le voy a dar a mi hijo ya te dije llegaste a la casa sola a pagar ya de ahí nada de favores ya se terminó el favor con mi hijo adiós ay no mamá usted debería tener conciencia madre es el hijo mamá hoy sí igual es mi dinero yo lo sé que es tu dinero gracias a Dios les vino la bendición sobre ustedes pero ahorita es donde esto ahora necesita que le echemos la mano cuántas veces se ha renegado a él de echarnos la mano jamás ese hombre es bueno igual él se lo buscó un novio sí pero supimos que les fue bien el negocio que hicieron o sea tienen dinero ahorita sí pero es mi dinero pero él no te está diciendo que le regalés tu dinero es lo que tú prestaste pues yo sé que es tu dinero pero cuando se puede echar la mano a la familia pues por qué no hacerlo y más a Estuardo que ha estado las buenas y las malas mira Mari disculpa yo no sé cómo lo vayas a tomar pero lo tengo que decir no quiero quedarme con esa carga porque mira tú desde pequeñita has sido así has sido muy inidiosa muy no sé o sea tú sí necesitas de los demás pero cuando las personas necesitan de ti puertas cerradas y eso es malo Mari cambia esa actitud y mira algo que te digo mira esto ahorita está muy alterado pero tenlo por seguro que mi hermano ya te va a venir a hablar él no barra rencor él es bueno él es un ejemplo a seguir cambia un poco es cierto Mari es cierto lo que dice tu mamá y también tu hermana yo creo que también yo me he dejado mucho porque a veces por evitar pelear contigo pero ahorita sí yo pienso que estamos mal y tienes que cambiar también su carácter porque nos trae mucho problema yo creo que mejor hay que hacer las cosas bien y aunque te enojes yo creo que hay que apoyar un poco a tu hermano ahorita que lo necesita no ahorita sí pues yo voy a ir yo voy a ir a ver en qué lo puedo apoyar y me voy a dar el dinero porque ahorita lo necesito yo me voy a ir pero igual de todo modo le decís a mi hermano que ahí voy a llegar porque voy a disculpar porque tiene razón lo que dice mi mamá y mi hermana que con razón a mí el dinero nunca me alcanza porque estoy prestando y no pago y a veces solo de gastar también entonces decirle a mi hermano que igual después voy a llegar solo que tengo puesto a mi comer si voy a ir a mi comer y se fue con su amigo del colocho ah bueno entonces ahí lo voy a hacer sí bueno y qué alegre María que cambies porque ya ves que uno necesita el apoyo de otro y cuando otros necesitan pues por qué no voy a ir a ver a mamá porque si mamá se alteró le voy a decir que le vas a ayudar después voy a llegar sí por qué el suero tal vez unos trocitos que va a alcanzar voy a ir y yo también tengo un poco le voy a dar bueno ay Dios mío gracias mamita qué tal cómo está bien pasa mamá ya párrala párrala ya párrala bueno luego vengo a decirle las cosas mamá te quería agradecer gracias por echarme la mano mira yo sé que tal vez me alteré o no sé cómo te pides pero te agradezco fíjate que ahorita ya me dijeron que ya van a ver a la señora porque ya ya tiene mucho sobre ella y ya el dinero va a regresar no te agradezco no tengas pena igual a ti perdóname por la actitud que tomé porque tú también me echaste la mano ya ves que entre hermanos nos tenemos que ayudar también no sean egoístas ni ni nada por el estilo pero perdóname tú también yo quería ir contigo pero dije mi comida yo dije a mi mamá que yo voy a ir a comer a como siempre agradecerle porque como sos mi hermana y quiero o no como familia yo estoy ahí para cuando querrás pero te agradezco es muy amable por todo no tengas pena hermanito cualquier cosa ya no entraste no es que le dije yo quería decirte esto agradecerte porque mi mamá se quedó ya preocupada yo le dije que no se preocupara ahorita y ella le dije va te vas con cuidado pues para no tengas pena cualquier cosa y siempre gracias también por hacerme recapacitar adiós hemos terminado una reflexión espero que les haya gustado y recuerden que siempre vamos a necesitar unos de otros a veces es muy difícil poder ayudar a alguien pero más si es nuestra familia debemos apoyarnos recordemos de que es mejor ayudar estando conviviendo con armonía que estar teniendo todo y no tener a nadie con quien compartir recordemos esta reflexión trata de poder ayudar en las buenas y en las malas porque no solo en las buenas tendremos que estar sino que en las malas también pues cuando se puede ayudar a alguien porque no hacerlo pero no con la mentalidad de que por mi creció o tener reproches no si lo haces hazlo de corazón y Dios sabe y Él te bendice en todo momento así que amigos recuerden darle like a este video y si no se han suscrito pues están aquí bendiciones